Mierda, cagó El proyecto pureza ¡Toma, cabrón! ¡Vamos! ¡Opa! ¡No te quiero perder de nuevo! ¡Mierda! Bueno, como siempre los gringos cagan, las cosas vuelan Esa frase va a dar polémica no me importa La cosa era ayudar al yermo y vienen estos gringos de mierda aunque todos somos gringos ¡Qué gran cosa estúpida que dijo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Puedo asegurar que las instalaciones no funcionarán! No hemos sido capaces de reproducir los resultados de las pruebas ¡Hijo de puta! ¡Para evitar más incidentes! ¿Queda claro? ¡Qué cabrón! ¡Haré lo que me digan! ¡No hay necesidad de más de oficio! ¡Nos entregarás inmediatamente todo el material relacionado con este proyecto y nos ayudarás a ponerlo en funcionamiento ¡Muy bien! ¡Necesito un momento para volver a conectar el sistema! ¡Nos entregarás inmediatamente! ¡Y bueno! ¡Se los van a entregar todos a los hijos de puta a estos de grudea! ¡Qué hijos de puta! ¡Me he cansado de esperar! ¡Estás feliz y listo! ¡Compilando datos! ¡No! ¡Sí! Nuestro padre se suicidó ¡Corre! ¡Corre! Nuestro padre se envenenó Asi mismo, con tal de salvarme. Puta madre. Vamos. Si. Que hijo de puta. Recuperamos a nuestro padre y se murió. No, no deseo nada al respecto. Si, hay que escapar. No te pierdas por ahí. Fíjese. Ese túnel conduce a la ciudadanía. Ignoro lo que nos aguarda, eh. Hace años que nadie... Si, dale, tienes miedo. Tenemos que permanecer. No estaremos a salvo. Hay que continuar, sigue. Estaremos justo detrás de ti. Ay, escortar a la doctora Lee por el túnel Taft hasta la Ciudadela. Hay que escapar de acá. Hijo de puta. Si es del enclave, cagó la radio esta. Sí, andate para la mierda. Hijo de puta. Me viene. Me sigue, ¿no? Sí, me sigue. Ah, este va a ser un camino un poquitito largo. Uy, además. Hijo de puta. Del enclave están acá. Los cabrones del enclave. ¿Dónde va a venir? Me arrabia el mierda. ¿Por dónde es el camino? ¿Por acá? Sí, por acá. Ahí delante hay una puerta cerrada. La puedo abrir, pero me llevará algún tiempo. Puta nada. Sí, acá ya sé lo que va a pasar. Correte. Me deja. Necesito esto. No, esto. Necesito. Toma. Hijo de puta. ¿Dónde está? Lo mató. ¡Lo mató, cabrón! Mató a uno de los míos. Qué cabrón. Toma. Hijo de puta. Me va a matar. Me va a matar el hijo de puta. Por suerte tengo... Mucho estimulante. ¿Pero qué? No le da nada de lo que le... De lo que le disparo. Me están jodiendo. Me parece que se me están... No le da nada de lo que le disparo. Ah, muy difícil. Ah, corre. No, no voy a gastar. No voy a gastar. No voy a gastar. Ojo. No voy a gastar. Vienen los del enclave también. ¡Una orgía! ¡Toma! Hijo de puta. Ah, que mierda Aquí Ay, cabrón Ya moriste Nadie te quiere Voy a tener que cambiar de arma Porque estoy jugando para el culo Esto no lo hace Ayuda Ay, el túnel Llegamos al túnel Vienen, ¿no? Sí ¿Por qué veo enemigos cercanos? ¿Qué objetivo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿te quedás quieto? Tomá, te cagué Te cagué, te maté, te violé, te penetré Te desvirgué, hijo de puta Casco robot Mira qué ropa, sí es una ropa Mira, madre, pero mía Mierda Bien ¿Qué es esto? Mira de plasma, rifle de plasma, sí Esto sí Esto sí lo quiero Para reparar el otro rifle de plasma Ahí está Los efectos de la reparación No sé dónde mierda No sé dónde mierda está la salida Ya escucho a los necros Tomá Ay, la puta madre Te parió Hijo de puta Bien, nunca cola quantum Aunque no las voy a ir a entregar ¿Cuántas hacen? ¿Cuántas nunca cola? Tres Kiki, Kiki, Kiki ¿Cuándo? Joder Putsa Y me pegamos Y me pegamos Bueno, no fue objeto Pero le imparé en la cabeza De que me estaba Ay, creo que ya se hacía Vale, ¿cuánto falta? Sí, llegamos Voy a guardar A ver Queda guay Cargador Bien Ya está la hermandad de acero Ayudándonos Además con su propia torreta Sí, dale Vamos Ay, la verdad Una pena Que nuestro padre Ah, tuve El juego La mil La mil 120 y tantas partes Para encontrar a nuestro padre Y que se muera Qué miedo Sí, descubrimos la ciudad Y que hago Me queda otra Que esperan una hora Para escuchar que hablan ¿Veis? No, hijo de puta Soy la doctora Madi Solvi Me acompaña gente Que necesita refugio Tienes que dejarnos pasar De inmediato Lo siento No se permite la entrada A la ciudadela A civiles no autorizados Tendrán que marcharse Ahora Mierda Uy Sí que tiene influencia La Mierda Hijo de puta ¿Por qué no lo es antes? Sí ¿Por qué la Correste? No puede pasar Estúpido Espera una hora No, no caminaron Casi nada Vagos Bueno Terminamos la misión Aguas de la vida Hasta acá Voy a llegar De grabar No sé si grabé Mucho o poco Pero no me interesa Y bueno Nos vamos Quedamos acá Y nos vemos En el próximo video Que suba Saluda a todos Los que comentan Muchas gracias Y adiós